Justo el día en el que se cumplen seis años del fatídico incendio del Ducado que costó la vida a 11 personas, dos de ellas de Jadraque, este municipio de Guadalajara volvió a vivir una noche fatídica con un accidente de coche en el que han perdido la vida cinco personas, tres de ellas vecinos de la localidad. Los hechos sucedieron en torno a las 9 de la noche cuando cuatro jóvenes, una chica y tres chicos de entre 19 y 22 años, se dirigían desde Jadraque al municipio de Carrascosa cuando perdieron el control del vehículo estrellándose frontalmente con otro turismo que viajaba en sentido contrario. Los cuatro jóvenes se salieron entonces de la calzada falleciendo en el acto tras incendiarse el turismo en el que viajaban. Los ocupantes del otro vehículo, una mujer y un hombre de 51 y 59 años respectivamente, naturales de Tamajón y residentes en Humanes que se dirigían a una bota en Jadraque fueron inmediatamente trasladados al hospital. Sin embargo los servicios médicos nada pudieron hacer por la vida de la mujer que falleció a las cuatro de la mañana mientras que el hombre se encuentra grave pero fuera de peligro en un hospital de Madrid al que fue trasladado en helicóptero. El pueblo de Jadraque se encuentra consternado con los hechos ya que tres de los cuatro jóvenes, uno de los chicos, había venido invitado desde Madrid a pasar el fin de semana, son naturales de la localidad y pertenecen a conocidas familias del municipio que están absolutamente desoladas. Nada más conocerse la noticia, los jóvenes de Jadraque que tenían previsto salir a las fiestas de otro municipio cercano en un autobús fletado por el ayuntamiento suspendieron el viaje y se concentraron en la emblemática Plaza Roja de la localidad bajo un silencio sepulcral muestra de la consternación en la que está sumido todo el pueblo. Desde el ayuntamiento han convocado un pleno extraordinario para las 10 de la mañana del lunes donde se decretará un luto oficial que según el alcalde Alberto Domínguez aún no se ha decidido si será de tres o cinco días. Tras el pleno está prevista una concentración silenciosa en honor a las víctimas a las 12 de la mañana. Adiós.